hecho para pegar por los autores chipeat y daneat imagina que esta noche te encuentras con un amigo para la cena mitad de la cena tú dile a tu amigo que quieres probar un experimento les dices que eres voy a pasar 10 segundos tocando un canción famosa en la mesa y tienen para adivinar cuál es esa canción empiezas por tocando el ritmo de la canción feliz cumpleaños y hiciste ese experimento con 10 amigos cuántos de esos amigos hacen crees que adivinarías la canción de 10 amigos o 5 de cada 10 amigos en 1990 psicóloga elizabeth newton jugó este juego con estudiantes en universidad de stanford sus hallazgos fueron sorprendentemente sólo uno de cada 40 estudiantes podría adivinar la famosa canción que el tupper estaba haciendo tapping pero aquí está lo preocupante cosa que las personas que estaban haciendo tapping las canciones pensaron que al menos la mitad de los la gente adivinaría la canción que son haciendo tapping porque los tuppers conocían el canción y tenían la canción sonando en su cabeza esperaban muchos más gente para entender qué canción eran tratando de comunicar esto es lo que los psicólogos llaman la maldición de conocimiento la mayor parte del tiempo comunicar nuestras ideas como si fuéramos los audiencia y nos olvidamos que la audiencia no comparte nuestro conocimiento esto hace nuestra comunicación ya sea confusa o aburrido la maldición del conocimiento es el razón por la que brillantes científicos escriben papeles que casi nadie más puede entender porque casi nadie más comparte su mismo nivel de conocimiento la maldición del conocimiento es la razón por la que puedes darle a un colega directo instrucciones pero esas instrucciones parecen confundiendo a esa persona la maldición de el conocimiento es la razón por la que puedes gastar horas armando una presentación que te parezca interesante pero todo el mundo que le presentaste parece aburrido y distraído si no puede comunicar su ideas efectivamente desperdicias una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo para desarrollar esas ideas afortunadamente los autores daniat y chipeat han elaborado una lista de técnicas para superar la maldición de conocimiento y conseguir que nuestras ideas se peguen las ideas pegajosas son interesantes y accionables y memorables aquí hay tres historias del libro para ilustrar tres maneras en el que puedes plasmar tus ideas más pegajoso una tarde social psicólogo robert cheldini fue a la universidad estatal de arizona biblioteca para buscar una forma convincente de enseñar lecciones científicas a sus alumnos en el estado de arizona reunió un montón de libros científicos para buscar inspiración mientras ojeaba el libros de ciencia encontró que la mayoría de ellos estaban cargados de jerga científica y dolorosamente aburrido pero luego se encontró un libro de astronomía que comenzó con una pregunta cómo podemos dar cuenta de lo que es quizás el más espectacular característica planetaria en nuestro sistema solar los anillos de saturno no hay nada más como ellos que son los anillos de saturno hecho de todos modos y como pudieron tres grupos de renombre internacional científicos un grupo en cambridge miti caltech llega a algo completamente diferente conclusiones sobre la respuesta la respuesta se desplegó lentamente como un gran misterio novela se dini no tenía interés en la anillos de saturno antes de que recogiera este libro pero ahora se encontró yendo a través de las páginas de este libro de astronomía como un lector veloz la razón se dini no podía dejar ese libro de ciencia es la misma razón por la que nos obligamos a nosotros mismos a sentarse a ver una mala película que necesitamos saber cómo va a terminar si tú quieres haz que tus ideas se mantengan no reveles tus idea de una sola vez crear una sensación de misterio los autores chip y dan dicen que el el objetivo es hacer que tu audiencia piense qué va a pasar después y cómo es esto va a terminar haciendo que su audiencia hace esas preguntas que tienes mejor oportunidad de involucrar a su audiencia y tener tus ideas pegadas hoy él la respuesta al misterio de saturno era polvo eso es polvo correcto son los anillos de saturno hecho de polvo cubierto de hielo el comercial de televisión de 2001 para él nueva minivan en clave abre con una minivan cruzando por una calle suburbana una voz afirma que la nueva minivan tiene características como puertas corredizas con control remoto y un techo solar con vista completa al cielo como la minivan cruceros a lo largo de la familia de 5 es sonriendo alegremente dentro de la minivan se detiene en una intersección y la cámara se acerca a la cara del niño sentado en el asiento trasero mientras mira hacia afuera la ventana y luego guama un coche a toda velocidad barriles en la intersección y se estrella contra la minivan la minivan evillas y clase vuela por todas partes entonces la pantalla se vuelve negra y aparece un mensaje lee no lo vi venir nadie nunca abrocha el cinturón esto no era un auto comercial era un comercial de seguridad de el departamento de transporte de los eeuu comercial llamó la atención de millones de personas en un heredero de 2001 y efectivamente entregó una seguridad mensaje que la mayoría de la gente encontró aburrido y estaban hartos de oír hablar de la el comercial de minivan en clave era tan efectivo porque fue tan inesperado nadie espera que la gente muera en un auto comercial antes de entregar su próximo idea tratar de captar la atención de su audiencia inyectando una dosis de lo inesperado en tu mensaje lo intenté para inyectar una dosis de sorpresa en el comienzo de este vídeo cuando le pregunte que pienses con qué frecuencia tus amigos adivinaría la canción que estás tocando y saqué números como uno a la vez 10 veces o la mitad del tiempo y luego reveló que el número era más como uno de cada de 40 esperaba que ese número sería sorprendente y perspicaz gran manera de elaborar un mensaje inesperado es identificar el tema de tu idea y luego pregúntate cuál es mi audiencia esperando escuchar sobre esto luego pregúntese cuál sería mi audiencia encuentra sorprendente o contradictorio sobre este tema cuando usted hace estas preguntas que desafía la suposición de que la gente encontrará tu idea es interesante sólo porque tú encontrar lo interesante tomar un momento para imaginar a alguien llamando a tu puerta abres la puerta y te encuentras a un joven señora vistiendo un chaleco rojo y llevando un cubete ella se presenta cortesmente y explica que trabaja para saber los niños y ella está tratando de crear dinero para niños hambrientos en áfrica que de sus dos mensajes seres más probable para donar a la escasez de alimentos en malí son afectando a más de tres niñas por favor ayúdenlos a verte el dinero que usted done irá a roquia un niña de siete años en malí áfrica roquia es desesperadamente pobre y se enfrenta a la amenaza de hambre severa e incluso el hambre su vida será cambiada por mejor como resultado de su situación financiera regalo en 2004 investigadores en carnegie la universidad de mayón probó un método similar escenario las personas a las que se les dio la estadísticas alarmantes sobre la comida de áfrica escasez contribuyó en promedio una dólar y 14 centavos pero la gente que escuchó la historia personal como el 1 sobre roquia aportó 2 dólares y 38 centavos en promedio más del doble tanto la mayor parte del tiempo entregar un mensaje que vas a esperar gente que se preocupe por su mensaje como tanto como tú pero no lo harán a menos que tú contar una historia personal historias personales son como simuladores de vuelo para el humano cuenta una historia personal puede permitir que alguien imaginarse en los zapatos de el personaje principal de la historia y sentir lo que están sintiendo es por esto que más las personas donaron cuando escucharon la historia de rock y esos donadores sintieron rocio dolor y quería ayudar si quieres personas que escuchen y se preocupen por su ideas empieza a presentar tus ideas usando una historia personal todas las buenas historias involucrar un escenario un protagonista personal lucha y una secuencia lógica de eventos para superar esa lucha tú el objetivo es hacer de tu idea la solución el protagonista utiliza para superar el lucha este protagonista podría ser tú alguien que conoces o alguien que lees sobre en el final para superar la maldición del conocimiento y entregar mensajes que palo recuerda inyectar un poco de misterio revelar un evento de factor inesperado y entregar su mensaje con un personal historia punto si te gusta el resumen suscríbete a nuestro canal es fácil es gratis y será un gran apoyo para el canal